El Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los representantes del gremio motociclista de todo el país afirmaron lo que ellos mismos denominaron como un Pacto Nacional por la Seguridad Vial. El acuerdo permitirá mejoras en la seguridad vial de los motociclistas para lograr reducir las cifras de accidentes y víctimas generadas en las carreteras y vías del territorio colombiano. El Gobierno Nacional con el colectivo de motocicletas y las redes de apoyo empezó a trabajar en el marco de proteger la vida de los motociclistas y en este sentido se unieron las ensambladoras de motocicletas así como las empresas para trabajar alrededor de este sector para generar un gran impacto de prevención y trabajo en conjunto. Se tiene unos deberes y unos derechos de todos los formantes de este pacto para que logremos proteger la vida del motociclista que es el actor vial más vulnerable donde hemos visto que el 60% de los fallecidos van en este modo de transporte. Se quiere llevar un mensaje claro y contundente a los conductores de todo tipo de vehículo que interactúan en vía con los motociclistas para que extremen la prudencia y tomen conciencia de la importancia del respeto a las normas de tránsito y a los otros actores viales en un marco de responsabilidad y convivencia en la conducción, expresó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota.